De mi Santiago, de mi Santiago, hay que hoy es su cumpleaños De mi Santiago, de mi Santiago, de mi Santiago es su cumpleaños De mi Santiago, de mi Santiago, hay que hoy es su cumpleaños Su papá en la gente Santiago y su mamá en la María La compramos, su tata y su voz, baila pa' que la sopen en este día Yo le, yo le, te acompaño mi Santiago y yo me emborracharé Yo le, yo le, te acompaño mi Santiago y yo me emborracharé Yo le, yo le, te acompaño mi Santiago y yo me emborracharé Yo le, yo le, te acompaño mi Santiago y yo me emborracharé Ay que hoy es su cumpleaños, me emborracharé Qué bonitos colores que tiene mi Santiago Ay que hoy es su cumpleaños, me emborracharé Tú eres especial, tú eres lo más grande que Dios me ha podido dar Yo le, te acompaño mi Santiago y yo me emborracharé Tú eres especial, tú eres lo más grande que Dios me ha podido dar Dos niños, yo tengo yo, dos niños, yo tengo yo Tengo a mi Santiago y a mi Merarda, los dueños de mi corazón Dos niños, yo tengo yo, dos niños, yo tengo yo A mi Santiago y a mi Merarda, que el golpea en mi corazón Que el golpea en mi corazón Ay la abuela Carmen, su cumpleaños Con el capitón me está bailando Ay la abuela Carmen, su cumpleaños Con el capitón me está bailando Como se oye En la casa del Santiago de cumpleaños Están de fiesta cantando y están bailando En la casa del Santiago de cumpleaños De mi Santiago, de mi Santiago Ay que hoy es su cumpleaños De mi Santiago, de mi Santiago De mi Santiago, de mi Santiago Es su cumpleaños De mi Santiago, de mi Santiago Ay que hoy es su cumpleaños Tu papá en Ángel Santiago Y tu mamá en Ángel María La compramos tu taza, tu bóbala Pa' que la topen en este día Yo le, yo le Te acompaño a mi Santiago Y yo me emborracharé Yo le, yo le Te acompaño a mi Santiago Y yo me emborracharé Yo le, yo le Te acompaño a mi Santiago Y yo me emborracharé Música Ay, la tía Merada, y la tía Cana, y la tía Bobi, que están bailando con muchas ganas, porque están de cumpleaños todos los Totón y los Santiago, porque están de cumpleaños todos los Totón y los Santiago, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Que se amó la familia, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Que se amó la familia, cumpleaños feliz. Vamos a hacer un corno pa' que se baile guisar, vamos a hacer un corno pa' que se baile guisar. Que hoy es tu cumpleaños, queremos felicitarla. Y un divén, y un divén, y un divén, que me vengo cayendo. Y un divén, y un divén, y un divén, que me vengo cayendo. Y un divén, y un divén, y un divén, que me vengo cayendo. Y un divén, 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 que me vengo cayendo. De mi Santiago, de mi Santiago, de mi Santiago, su cumpleaños. De mi Santiago, de mi Santiago, hay que hoy es tu cumpleaños. Tu mamá en el Santiago, y tu mamá en la María. La contamos, tu taza, tu bóbala, pa' que la sopen en este día. Yo le, yo le, te acompaño a mi Santiago, y yo me emborracharé. Yo le, yo le, te acompaño a mi Santiago, y yo me emborracharé. Yo le, yo le, te acompaño a mi Santiago, y yo me emborracharé.